Nuevamente en Tigre estamos izando esta bandera que de alguna manera significa o nos pone en manifiesto las luchas, las conquistas de toda la comunidad y de alguna manera hoy lo que estamos haciendo es volver a comprometernos a seguir trabajando por un Tigre sin violencia, por un Tigre en donde no exista la discriminación y por erradicar la violencia de los géneros. Esto es un trabajo que se viene realizando y que venimos acompañando junto a toda la comunidad y que vamos a continuar redoblando esfuerzos para lograr que un Tigre mucho más diverso, todos aquellos puedan expresarse y decir quiénes son sin tener o sentir ningún tipo de prejuicio. Con la alegría también de tener un nuevo director, Norberto Arce, docente, profesor, actor, quien tiene una lucha importantísima y que hoy va a estar coordinando esta dirección justamente para seguir delineando políticas y para fortalecer aquellas que tenemos desde el municipio de Tigre. Estamos realmente muy, muy, muy contentos porque no solo representa la visibilidad del izamiento de la bandera, sino este acto representa la visibilidad de las conquistas de los derechos de la comunidad y vamos a seguir en ese camino, seguir luchando por las conquistas de los derechos. La verdad que es un día de mucha alegría, de mucha emoción, hay mucha gente y nosotros estamos convencidos que vamos a seguir transformando y conquistando derechos, acompañando a la comunidad, haciendo de todos los sueños políticas públicas. Lo que yo hago es continuar un trabajo que viene realizando y que quiero hacerlo con mucha responsabilidad y con mucho respeto, así que vamos a seguir trabajando y entrando a este proyecto para que la comunidad pueda estar más que feliz. Para nosotros esto es muy importante porque gracias a la ayuda de Julio Zamora, esto es un paso grande. Gracias, muchas gracias. Estamos eternamente agradecidos. Vamos a hacer un futuro mejor para todos.